Las coordenadas del centro de simetría de los puntos 4, menos 2 y menos 2, menos 4 son Nos están dando dos puntos y nos preguntan por el centro de simetría El centro de simetría, en el caso de tener solamente dos puntos, corresponde al centro o al punto medio entre los dos puntos De todas formas, este concepto está relacionado con lo que es una simetría central Una simetría central corresponde a simplemente una rotación en 180 grados Entonces, si estos dos puntos los rotamos en 180 grados respecto al centro que lo he simbolizado con una X Nos queda exactamente la misma figura, dos puntos diametralmente opuestos Y como eso sucede, se puede decir que esta figura formada por dos puntos tiene una simetría central Y por lo tanto tiene un centro de simetría que es este punto que hemos simbolizado aquí Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Simplemente calculando el punto medio entre los dos puntos El punto medio es un punto que tiene dos coordenadas X e Y Que se obtienen promediando las coordenadas de estos puntos que tenemos acá Tomemos primero las coordenadas X Sumamos Y dividimos en 2 Ahora tomamos las coordenadas Y Sumamos Y dividimos en 2 Y así obtenemos el punto medio De esta forma estamos obteniendo 4 menos 2 2 y sobre 2, 1 Menos 2 menos 4, menos 6 y sobre 2, menos 3 Respuesta correcta, alternativa C Lescuba Se Cuenta Cuenta Gracias.